Miren la belleza señores de este vehículo, están completamente preparados para todo terreno. Son vehículos exclusivos especialmente. Bueno señores, hoy es el último día de esta feria, pero lo importante de todo es que ustedes pueden ver las informaciones y visitarlas a cada uno de sus establecimientos. De agencia, como le decimos. Aquí hay muchos tipos de vehículos en el cual usted puede hacerse de uno. También veo que tienen comunidad, como quien dice, en asociaciones con cooperativas, bancos, donde usted puede también hacerlo vía su sucursal bancaria. Se notó la feria Anadibe 2024. Usted puede venir y comprar sus vehículos. Aquí se reúnen mayoría de las agencias de todo el Cibao y también algunas del país, de diferentes lugares. Pueden ir a buscar vehículos nuevos y usados, de todo. También pueden encontrar vehículos exclusivos de España Motors. Esta es una de las compañías de agencias más famosas de República Dominicana y también la que más vehículos usted puede encontrar. De diferentes tipos, modelos. Ustedes pueden ver una gran gama. Especialmente vehículos super modernos. Como pueden ver también este Nissan 100% eléctrico. Este es un Nissan. Guepa. 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 ¡Suscríbete! 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 Otra de las agentes que podemos observar aquí es Veloso un móvil tenemos muchas clases de vehículos aquí se encuentra de todo y para todo todo esto es de la agencia Veloso Móvil bueno ustedes pueden venir aquí desde el último día específicamente hoy día 3 de junio pero pueden visitar cada una de las agencias donde aparecen todavía muchas de estas ofertas así que yo les invito a que ustedes vengan todavía usted puede venirle a hacer el león su regalo a mamá y también a tu papá puede unirlos ambos aquí en todas estas agencias como pueden ver ya ese está recién vendido esta es otra de la agencia muy reconocida aquí en República Dominicana Jaycey Motors señores ustedes pueden observar vehículos alta gama como la Nessu como la Nessu, Mercedes-Benz tenemos también Nessu de diferentes aparecen muchos tipos de vehículos de muy muy alta gama y 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 miren esa onda, miren qué belleza señores, 2023 esta es la dirección donde ustedes pueden visitar después de esta feria, ustedes pueden verlo dentro, lo vieron aquí, para mí lo ven allá edward auto sales, venta de autos, tenemos señores, vehículos excelentes, nuevos usados, como ustedes quieran edward auto diferentes marcas de vehículos, venga a visite, venga a visite, venga a visite y llévese el suyo miren qué belleza, 2024, de gasoil esos son 2024, esa Toyota, Lesu y Toyota también bueno señores, esta es Charlie Motor, una de las agencias también icono de aquí, de esta provincia, se pueden encontrar excelentes vehículos también vehículos alta gama, gente belleza de vehículos oficialmente esta es la famosa Yetour, se vende mucho aquí en este vehículo 120 120 120 10 150 100 150 150 100 100 200 ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, mi gente, aprovecha, aprovecha estas ofertas de vehículos. Este vehículo de tres gomas, es una moto, pero tiene tres ruedas, dos delante y una atrás. Una belleza. La vida. Ustedes pudieron observar, con tantos vehículos que hay aquí, especialmente cada una de estas agencias. Como les dije anteriormente, ustedes lo vieron hoy en el último día de la feria, pero pueden asistir a cada una de las agencias que distribuyen estos vehículos. Y así ustedes pueden también decidir allá mismo, no solamente aquí, en la feria, sino también en las agencias. Así que nos vemos en la próxima y vamos a darle seguimiento a todo lo que concierne aquí en San Diego de los Caballeros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!